No más, déjame irme a la sección de historia, porque ya está con nosotros Norma. Vamos a hablar hoy la historia del estadio de béisbol, ¿qué te parece? ¿Dónde andas Normita? Te escuchamos, te vemos, feliz año, gracias por estar con nosotros mi muñeca, feliz año. Feliz año, un abrazo fuerte a todos y cada uno de ustedes, muy feliz, muy contenta de estar aquí, ya lista y puesta para platicar hoy, Ceci, sobre la historia del estadio de béisbol en Guadalajara. Pues vamos con esta historia. El estadio de béisbol que hoy se encuentra en Santa Lucía, en Zapopan, tiene su historia, Ceci. Este sitio se encontró primero en lo que hoy es la unidad administrativa de Guadalajara y que en aquel tiempo, hacia 1940, más o menos, se encontraba en las instalaciones del Parque Agua Azul. Recordemos que había un gran lago y este estadio de lo que hoy conocemos como Charros, que en un tiempo se llamó Medias Azules, pero antes se llamaba Pozoleros de Jalisco, Ceci. Este equipo de béisbol y este estadio estaba en esta ubicación que hoy luego conocimos como Central Camionera Vieja. La Central Camionera se construyó por las necesidades de abastecimiento de los autobuses, ya lo habíamos platicado alguna vez, y este grandioso nombre de Charros, ¿lo adquiere en ese lugar, Ceci? Precisamente. Tuvo este equipo de béisbol hacia 1953, un lugar en el cual participó en Chihuahua con la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol. Y cuando venían por ahí en Saltillo, en un lugar de regreso hacia Guadalajara, compraron varios, todo el equipo se compró unos sombrerazos porque hacía mucho calor donde jugaron y pues para protegerse de esos sombreros de a la ancha, Ceci. Y se les quedó el nombre de Charros porque llegaron a la ciudad con sus sombreros. De ahí adquiere el nombre de Charros de Jalisco este equipo, que antes fue Pozoleros. Luego pasa a otro estadio, hacia 1956 más o menos, Ceci, se van hacia la construcción de la nueva terminal, desaparece este estadio y les presta el estadio de la UDG. Este se encontraba por ahí en Avenida Calzada Olímpica y Revolución, Ceci, donde hoy queda solo una alberca olímpica. Y en este momento la UDG está reconstruyendo nuevamente este estadio basado en aquel. Este estadio ya es el equipo de los Charros y está ahí más o menos hasta 1975. Luego fue vendido el equipo a Durango, luego fue vendido a otros estados, a otros lugares, a Puebla, a Monterrey, participó como equipo de Monterrey. En Reynosa también estuvo hacia 1994 y, perdón, 84, regresa a Jalisco en 1991 con la participación de alguien legendario en el béisbol, en los Dodgers de Los Ángeles. El Toro Valenzuela, Ceci, el Toro Valenzuela tiene una participación pequeña de 1992, más o menos a 93, 94, aquí no hizo un gran papel como lo hizo en Dodgers de Los Ángeles y se vuelve a vender este equipo a Oaxaca y vuelve a retirarse de estas instalaciones. Este estadio de ahí de Revolución, Ceci, se ve demolido porque tenía fallas en su estructura cuando vuelve un equipo de empresarios de Guadalajara, de Jalisco, compra nuevamente al equipo a los algodoneros de Guasave y regresa nuevamente aquí a Jalisco y el estadio que actualmente tiene se construye hacia 1910, perdón, 2010, 2014, 2015 regresa, perdón, 2010 y se construye el estadio para los Juegos Panamericanos y en este estadio es donde actualmente participan los charros en la unidad que está en Zapopan de los Juegos Panamericanos. Sí, esa es la historia de nuestros estadios de béisbol. ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonitos recuerdos también! Y bueno, pues actualmente ya ves que juegan aquí, se lleva a cabo, creo que son los charros del béisbol, ¿no? Algo así. Los charros de Jalisco. Los charros de Jalisco, no, los charros, los charros en el béisbol. Estamos en los charros de Jalisco, aquí que hacen su torneo, en fin. Pues muchísimas gracias, que estés muy bien, gracias por darnos este dato y recordar aquellos tiempos también que son muy importantes. Así es, esperemos en algún momento todo esto vuelva a la normalidad. Exactamente. Muchas gracias, Tessy, muy amable. Estés bien, feliz año, gracias. Feliz año. Bye. Bueno, ¿cuánta historia tiene la zona metropolitana, la ciudad de Guadalajara? Bueno, como todas las ciudades, pero tiene mucha, mucha historia.